¡Ah! ¡Ah! Cuando crees que lo sabes todo. Cuando crees que tu vida está solucionada. Cuando no aceptas las críticas. O cuando desperdicias tu tiempo. Ahí es cuando estás fracasando. Pero si miras las cosas desde otra manera, desde otro ángulo, bajas tu ego, baja tu ego, empezarás a notar que el conocimiento es demasiado amplio y que no conoces ni un 1% de todo lo que abarca el conocimiento. Y ahí es cuando empiezas a aprovechar tu tiempo para aprender, para conocer, para educarte. Porque eso es lo que te va a potenciar. Admirarás a los grandes, escucharás a los que te interesan y seguirás a los que tienen resultados. Las personas quieren tener una vida exitosa y conseguirlo de manera fácil. Lo siento mucho, pero el éxito y lo fácil no van en el mismo camino. Tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que llevar una vida disciplinada, pero vamos a tener que trabajar mucho para conseguir el éxito. Vamos a tener que tener un desarrollo. Sin ese desarrollo va a ser muy difícil o, por no decir imposible, alcanzar tus propósitos. Si no defiendes tus sueños, otros te contratarán para cumplir lo suyo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no tienes una inteligencia emocional, vas a trabajar para aquellos que tienen una inteligencia emocional. ¿Qué quieres? ¿Trabajar para cumplir tu sueño o trabajar para cumplir el sueño de otro? Creo que todos sabemos la respuesta, pero nadie pone los medios. Mensaje. Y estas reflexiones me las empecé a plantear cuando inicié mi camino en YouTube. Voy a hacer un vídeo. Me lanzo. Me lancé. En aquel momento yo no estaba preparado. Sí que estaba preparado para trabajar en hacer vídeos, pero sin embargo no estaba preparado para trabajar en mí, en mi desarrollo. Y eso es lo que vengo a explicar en este vídeo. Seis largos meses sin subir un vídeo. Seis meses en los que he caído en un estrés, en una depresión, porque yo quería crear contenido, no quería defraudaros. Pero me olvidé del que dirán. Lo dejé todo un lado y me centré en desarrollarme. Grabé varios vídeos, sí, pero nunca ninguno de esos vídeos los he subido. Esos vídeos ahora están en la basura. No porque no me gustara el vídeo, sino porque no me gustaba el contenido. Yo de verdad no quería que ese contenido estuviera en YouTube. Sabía que tenía un problema, que ese problema estaba en mí y que tenía que buscar una solución. Entonces empecé a desarrollarme emocionalmente, intelectualmente. Meditaba a diario. Leía libros. No paraba y no paro. Ahora más que nunca. Y eso es lo que me ha hecho mejorar. Eso es lo que me ha hecho creer en mí. El desarrollo es un proceso que nunca termina, porque siempre hay cosas que aprender. Siempre te vas a ir a la cama aprendiendo algo nuevo. A mi temprana edad he sido capaz de desarrollarme. ¿Qué quiere decir esto? El desarrollo es algo que está abierto para todos los públicos. Todo lo que tengas, todas tus herramientas, tengas pocas o tengas muchas, utilízalas. Aprende a utilizar tus herramientas. Y esto es muy importante. Yo que tú tomaría nota de esto. Aprender a utilizar tus herramientas. Yo creo que hemos venido a esta vida para aportar nuestro granito de arena a la sociedad. No venimos a esta vida para pasar como una maleta pasajera. Para quedarnos en aquel rincón, sin hacer nada. Viendo a los demás cómo llegan al éxito y tú sin hacer nada. Ay, yo quiero ser como ellos. Pero no hago nada. Pues haz algo. Estás a tiempo. Y yo vengo a darte la motivación para que tú hagas eso. Para que te pongas las pilas y digas, vamos, yo voy a ser mejor que ese. Mejor que ese porque le estoy poniendo los medios. Una persona que tiene un buen desarrollo es una persona con candidaturas al éxito. A tu libertad financiera. A todo con lo que siempre has soñado. Me dirijo a ti porque tú eres el que está viendo este vídeo. Tú eres el que el día de mañana va a decir, hostia, ayer vi el vídeo de Denis y dije, bueno, pues voy a empezar a trabajar en mí, en mi desarrollo. Tú eres el que va a cumplir tus sueños. Tú eres el que va a desarrollar un gran poder mental. Yo quiero compartir mi experiencia de una manera que os sintáis identificados o podés hacer cosas mejores de las experiencias, de los errores, de los fracasos e incluso de los errores de los demás. Aprendes y empiezas a sentir un sentimiento de empatía y quieres ayudar a los demás. Es lo que estaba diciendo antes. Y no pasar por la vida como un águila que pasa por ahí por... Me dirijo a todos los públicos. Soy Denis Grandes y si te gustan estos temas, te gusta el desarrollo personal, te invito a que me sigas, a que sigas el canal. Si de verdad te interesa este vídeo, igual te pueden interesar otros vídeos. Si también te interesa, me sigas en Instagram. Estoy aportando ahora mucho contenido y además tenéis ese pequeño contenido extra. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, que os haya... Que tengáis ahora motivación, motivación para empezar porque estáis a tiempo. Nunca es tarde. No penséis que nunca es tarde. Tengáis 50 años. Ya he dicho que me dirijo a todos los públicos. Tengáis 50 años, tengáis 40, tengáis 10. Nunca es tarde ni nunca es pronto para empezar. Estamos en contacto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Así que como dijo Neil Astro, nos levantamos y nos ponemos a trabajar. Me voy... Me voy a... ¿Me voy a trabajar? Recordad, nos levantamos y nos ponemos a trabajar. ¡Adiós! Me estoy yendo. ¿A dónde iré? No aquí. No me mires. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!